Hola amigos de Salud Estratégica, soy Guille, Guillermo, ¿qué tal estáis? Y hoy tengo el placer de estar aquí para hacer una presentación con Macarena sobre cómo optimizar nuestro día de trabajo, porque hoy día cuánta gente hay que trabaja de forma virtual, de forma remota, o como antiguamente en una oficina, y entonces pasamos muchas horas sentados y bueno, pues estamos delante del ordenador y mi amiga Macarena y yo, que ahora os la presento, pues hemos pensado hacer una serie de talleres para empresas o para individuos que quieren pues optimizar su jornada de trabajo y esto es lo que os traemos hoy, una especie de pantallazo general de algunas ideas que creo que son muy prácticas y que espero que os gusten vamos a empezar hablando primero del mindfulness, que eso lo va a hacer Macarena y después yo os voy a dar algunas tácticas, algunas ideas para que tengáis más energía para que estéis más cómodos y durante vuestro día de trabajo y luego que lleguéis a casa y que pues estéis bien para poder disfrutar del resto del día así que bueno, sin más introducción, os quiero presentar ahora mismo a Macarena una buena amiga y que además es experta en psicología y bueno, pues ella y yo compartimos muchas ideas y bueno, pues siempre me encanta hablar con ella y es un placer tenerla hoy aquí en el vídeo así que bueno, Macarena, cuéntanos un poco sobre ti y por qué sabes estando tú de psicología, cuéntanos bueno, gracias Guille como dijo Guille, estoy en un proceso de estudiar un máster de psicología de terapia de parejas y familia justo entre, le estaba contando a Guille que entré en mi residencia así que me queda muy poquito para licenciarme llevo estudiando psicología mucho tiempo, no solamente en la universidad pero también desde chiquita, que me viene gustando mucho la psicología cómo nos comportamos, conexiones, la forma en que nos comunicamos y la forma también de que uno, cómo uno se conecta y se comunica con su propio cuerpo entonces ahí entré en el mundo del yoga, de la meditación, del mindfulness y todo eso me ayudó a ponerlo todo junto y darme cuenta que en realidad el mindfulness es algo muy importante para mí en mi vida y me encanta compartirlo con gente hay gente que sabe mucho de mindfulness hay gente que no sabe nada de mindfulness hay gente que está como en el medio y me encanta compartir, así como dice Guille, también con él y con otra gente de las cosas que ellos saben o que no y cómo intercambiar ideas Bueno, que también lo has hecho en tu trabajo, a nivel profesional que has presentado ese tipo de ideas a profesionales y tienes esa experiencia, también yo creo que es muy valioso Sí, 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 enseñé mindfulness en un trabajo yo trabajé en una oficina de seguros internacionales y enseñé mindfulness a la compañía entera que eran como casi 5.000 empleados por dos años y era como una práctica que enseñaba una vez a la semana después una vez al mes pero les daba cosas para hacer diariamente para que la gente entienda que el mindfulness es una práctica es algo que a veces escuchamos que uno puede perfeccionar pero en realidad es una práctica diaria que también voy a explicar un poquito más sobre qué es el mindfulness que está muy popular y todo eso y además de enseñarlo en la oficina lo he estado también enseñando con parejas, con niños, con adultos con adolescentes ya por casi un poquito más de 10 años Mindfulness lo hemos escuchado muchísimo está muy popular hoy en día es algo que no solamente lo escuchamos en podcast pero también lo vemos mucho en Instagram en Facebook en todas las redes sociales y Mindfulness es darle atención al presente a lo que sentimos a lo que estamos a las experiencias que estamos teniendo entonces es importante entender que Mindfulness como dije antes es una práctica es algo que uno puede practicar diariamente que lo puede incorporar no solamente en nuestros días de trabajo pero también en nuestra vida cotidiana las cosas que hacemos como comer, caminar, respirar estar con familia, con amigos y bueno como hablamos hoy en día también del trabajo proyectos del trabajo como le hablamos a nuestros compañeros los emails que escribimos todo eso podemos incorporar Mindfulness de vuelta es como darle la atención plena a nuestro día entonces Mindfulness a mí me gusta describirlo como una conexión del cuerpo y de la mente lo mejor de Mindfulness y es una de las cosas creo que más difíciles es no juzgar a nuestros pensamientos también Mindfulness es ser capaz de identificar nuestras emociones y gestionarlas porque una cosa es reconocer una emoción pero también saber qué hacer con eso porque esas emociones nos dan como un sentimiento físico o algo igual como la felicidad la tristeza todo eso se desarrolla también físicamente y no es tan fácil tampoco identificar las emociones claro porque muchas veces no sabemos ni cómo nos sentimos no sabemos ni siquiera que nos estamos sintiendo deprimidos o frustrados no es tan fácil al menos no para todo el mundo claro y también como dijiste ahora hay muchos hay muchas emociones distintas hay veces que no sabemos ni cómo si estamos frustrados o estamos enojados que son dos emociones distintas o si estamos tristes o deprimidos que también es una combinación de otras emociones y cosas distintas pero hoy en día yo creo que por una de las razones que es muy difícil de identificar emociones es porque nos hemos limitado mucho al vocabulario de las emociones entonces como que estamos muy la felicidad la tristeza el enojo ser frustrado y yo creo que esas serían como las cuatro o cinco emociones que uno piensa así como de que nos vienen a la cabeza pero hay muchas más ¿no? está la angustia o la ansiedad también que nos puede dar otro tipo de emociones entonces es importante saber identificar estas emociones y gestionarlas y también el mindfulness nos ayuda mucho a practicar esa conciencia de momento a momento como dije tener darle atención plena a nuestro día a lo que estamos haciendo diariamente todo el tiempo y no es decir que alguien que practica mindfulness es como un experto y un guru así de mindfulness yo como dije llevo un poquito más de 10 años enseñando mindfulness y llevo como 15 años practicando mindfulness y todavía tengo días que de mindfulness no tengo nada porque bueno soy humano ¿no? soy un ser humano y hay días que tal vez me frustro y que digo bueno ya listo basta y después digo wow ok de mindfulness esa reacción no tuvo nada entonces tienes herramientas tienes herramientas que realmente exacto entonces hay que entender también que como dije antes el mindfulness es muy famoso y muy popular y a veces se confunde mucho con la meditación la meditación y el mindfulness son dos cosas completamente distintas el mindfulness es más como un estilo de vida como una filosofía y meditación es algo que mucha gente incluye en su mindfulness o es como una incorporación al mindfulness pero son dos cosas distintas como dije antes el mindfulness es enfocarse en el presente sin juzgarnos que es algo bastante difícil porque a veces uno está practicando mindfulness y de repente pasa como un pensamiento negativo y lo primero que hacemos es como seguir ese pensamiento y decir ay estoy pensando negativo de vuelta ay que tonta o ay viste siempre lo mismo siempre soy tan negativa entonces nos empezamos a juzgar a nosotros mismos y a nuestros pensamientos es muy normal pensar o sea eso de que el mindfulness es una forma de parar el cerebro y parar los pensamientos lamentablemente es mentira porque el mindfulness de vuelta es una forma de estar más presente y que sí reconocer esos pensamientos pero no juzgarlos como buenos o como malos solamente darse cuenta que ahí va uno de esos pensamientos y ok ahí después vemos qué hacemos con eso organizarlos de a poquito pero no es una cosa de borrar todos nuestros pensamientos o de apagar el cerebro hay un montón de beneficios de mindfulness que de vuelta las redes sociales podcast todo eso nos tiran miles y miles de datos de información de mindfulness pero en esta presentación me voy a enfocar en estos que nos ayuda la concentración nos ayuda a controlar los comportamientos excesivos y eso lo lo ato mucho con el juzgar de pensamientos eso es algo que es excesivo y también es como un impulso como dije de repente viene un pensamiento y lo primero que hacemos es como seguir es como darle una cola al pensamiento y seguirlo el mindfulness te ayuda a parar eso un poco y enfocarse en lo que está pasando en el momento nos da un poco más control sobre nuestros pensamientos entender mejor nuestras emociones dejar que las cosas o sea dejarlas ir siempre a mí mis amigas y entre nosotras nos hicimos mucho como que bueno ya está ya fue ya fue déjalo ir y uno dice bueno pero es difícil dejar las cosas dejar ir las cosas entonces el mindfulness te ayuda a eso también a reducir el estrés y la ansiedad y gestión de dolor físico hay gente que diría que sí que no personalmente yo he tenido la experiencia de poder lidiar con dolores físicos que he tenido sea dolor de cabeza o un dolor muscular o no tal vez no es necesariamente un dolor pero como una incomodidad con mindfulness de vuelta es importante acordarse que el mindfulness es una práctica y es algo que tenemos que hacer diario o día a día e incorporarlo no es necesario hacerlo todo el día pero de a poquito se empieza y ya llega un momento que uno casi ni se da cuenta que uno está comiendo con un poquito más mindfulness o con un poquito más de control más de es como disfrutar el presente ¿no? o sea por ejemplo pregunto mientras que la medicación por ejemplo nadie se pondría como objetivo pasarse el día entero meditando sí que podría ser nuestro objetivo vivir nuestra vida las 24 horas con mindfulness exacto llegar ahí sí exacto esa es la idea y como dije antes hay veces hay días que son mucho más fáciles que otros hay días que estamos a mil ¿no es cierto? el cerebro está como a mil revoluciones por hora y hay días que son más tranquilos hay gente que los domingos son esos días más tranquilos hay gente que los miércoles son esos días más tranquilos o a la noche durante el día depende y eso es otra cosa importante de mindfulness de formas de practicar mindfulness es la pregunta ¿no? ¿cómo se practica el mindfulness? o sea ¿que meditamos nomás y listo? o ¿cómo? entonces la idea es uno de los pasos más importantes yo creo que es poco a poco y con paciencia es algo que de vuelta practicarlo tal vez todos los días un poquito todos los días y con mucha paciencia hay que encontrar un momento hay gente que practica mindfulness durante hora de almuerzo o hay gente que practica mindfulness justo antes de dormir o de quedarse dormidos hay gente que practica mindfulness en el momento que se despiertan o a la tarde mientras el resto de la gente está trabajando se toman cinco minutos y dicen bueno voy a hacer una respiración consciente y lo voy a practicar pero es importante hacerse esa rutina para que uno pueda encontrar su momento para practicar el mindfulness lo otro es encontrar un sitio tal vez no vas a poder tener un cuarto de meditación en el trabajo o en la oficina pero tu silla tu tu lugar donde trabajas lo puedes hacer como tu lugar de mindfulness en esos cinco minutos que practicas diariamente vos decís bueno en estos cinco minutos mi escritorio mi computadora mi teléfono todo es parte de mi mindfulness entonces que podemos hacer podemos bajar la luz de la computadora o apagar una lucecita que tenés que te da justo en la cara dar vuelta el celular y solamente practicar una respiración consciente la idea es tener menos distracciones no es una cosa de decir bueno me voy a sentar en el medio de Times Square en New York City a hacer mindfulness porque hay muchas distracciones pero la idea es encontrar cualquier lugar y decir ok en estos dos cinco minutos puedo practicar un poquito de mindfulness lo otro es estar cómodo yo sé que obviamente en la oficina uno está hay gente que va de traje hay gente que va de camisa con corbata y hay otra gente que puede trabajar desde su casa un poco más cómodo la idea es encontrar ese espacio ese lugar y acomodarse un poquito tal vez significa no sé arremangarse la camisa o tal vez significa un poquito como no tener la corbata tan ajustada un poquito más suelta y a veces solamente una cosa de mover el cuerpo un poquito levantarse sentarse de vuelta y estar un poquito más cómodo una de mis formas favoritas de practicar mindfulness es ahí vuelvo una la respiración consciente se puede practicar caminando se puede practicar comiendo se puede practicar hablando y preparando obviamente para estos proyectos de trabajo caminando por ejemplo perdón a Macarena que te interrumpa pero obviamente caminar yo creo que todo el mundo se imagina como se haría respirando como lo harías tú hablando tenemos mindfulness hablando bueno entonces mindfulness hablando yo creo que es una de las más difícil porque es como que uno tiene que acordarse de esa parte que hablamos al principio de no juzgar entonces no es solamente no juzgar a tus pensamientos pero también es no juzgar en la forma de que le hablamos a otra gente no juzgar a la otra gente y de vuelta o sea somos todos seres humanos hay días que vamos a estar más juzgados con otra gente que otros y si tal vez vamos a decir ojalá esta persona me contestara el teléfono más rápido o me respondiera los emails más rápido pero la idea de mindfulness es decir ok qué es lo que le voy a decir a esta persona cómo se lo voy a decir y entender que todas las cosas que decimos si decimos cosas negativas esas cosas nos van a afectar entonces si nosotros le hablamos a alguien con enojo nosotros estamos sintiendo físicamente ese enojo entonces la idea es decir ok en vez de hablarle más fuerte o más rápido o diciéndole cosas o nombres ¿no? ¿por qué no digo ok Guillermo como hacer una inhalación y una exhalación Guillermo ya sé que tenemos un proyecto que lo tenemos que terminar a las 3 de la tarde son las 2 y cuarto ¿qué necesitas? ¿cómo te puedo ayudar para que terminemos y para que lo hagamos a tiempo en vez de decir Guillermo a las 3 tenemos que estar listos y si no estás listo entonces no sé y uno se va enojado y estresado porque ahí al no practicar mindfulness hablando con gente es como que el punto de comunicar con esa otra persona no existe porque uno se lleva lo mismo que uno dijo se lo lleva físicamente entonces yo te hablo con estrés y me llevo ese estrés al darme la vuelta enojada y me vuelvo a mi escritorio molesta estresada con ansiedad y ahora con más ansiedad porque me acordé que tenemos solamente 45 minutos para terminar este proyecto entonces hablar con mindfulness no solamente hablar de cara a cara pero también en los emails yo tengo un montón de ejemplos que puedo pensar y que me acuerdo en la oficina que a veces me llegaban emails y yo decía wow esta persona de la forma que escribió este email horrible podría haber sido mucho mejor podría haber sido y yo pienso más por ellos porque escribiendo un email así de que no sé qué es esto no lo entiendo y con un tono que uno piensa que por email no se escuchan que los emails no tienen tonos pero sí tienen tonos sí, sí tienen con las mayúsculas y cuando ves con mayúsculas y signos de exclamación y cosas en rojo o con colores pero me han llegado un par de emails así y que yo digo wow y mi mindfulness mi práctica de mindfulness es más para decir qué lástima porque esa persona debe estar teniendo un día muy estresante sí a mí hoy en día no me afectan mucho esos emails pero sé como digo me afecta saber que esa persona está estresada entonces es como que ok yo respondo y respondo de una manera con mindfulness entonces decir hey espero que estés teniendo un día o un buen día este proyecto lo voy a terminar a tiempo si necesitas que te ayuden algo más como para aliviar que a vos el día o a tu a tu grupo tus colegas avísame yo puedo ayudar entonces es buscar las palabras que nos hacen sentir bien a nosotros y que los van a hacer sentir bien a otra gente también comer con mindfulness también es algo que he practicado y que he enseñado mucho porque la mayoría de las veces nosotros comemos y así no más comemos sin dar cuenta sin saborear sin nada a veces nos quemamos la lengua por no esperar entonces comer con mindfulness es tener un bowl de comida olerlo ver los colores y cada cucharada o cada mordida o lo que sea es como saborear y darse cuenta este está más salado o este es como agridulce o estos sabores ahí está el ajo o la cebolla encontrar los sabores los distintos sabores que tiene nuestra comida y lo otro que es muy común de mucha gente comer con la televisión con la televisión prendida yo sé que es algo re común y hay veces muchas veces que he escuchado a mis amigas como que ay cené a noche no sé qué cené pero me dolió el estómago toda la noche y conozco a mis amigas que cenaron con las noticias viendo las noticias y viendo robos y asesinatos y cosas así que en realidad son cosas que nos afectan físicamente porque cuando una escucha esas cosas es como que se desarrolla una emoción no cuando una escucha que robaron al vecindario de al lado es como que un miedo entonces con esa emoción uno está comiendo digiriendo la emoción y la comida entonces es como que si uno va a tener un nudo en el estómago definitivamente entonces comer con mindfulness es decir ok las noticias tal vez las puedo ver o antes o después pero mientras estoy comiendo por qué no ver o escuchar algo más alegre o simplemente sin nada sin ruidos o hablar en familia si si estaba pensando algo que hacemos aquí en américa donde estamos tú y yo en eeuu que bueno cuando yo voy a españa pues no puedo hacerlo porque en españa los coches son manuales entonces tienes que poner las marchas pero aquí en américa es bastante común lo de pasar por un drive through de estos y coger comida y comer mientras conduces si yo eso lo tengo comprobado al menos a mi me pasa que cuando lo he intentado hacer comer y conducir nunca tengo una buena digestión porque estás conduciendo estás estresado estás en el tráfico ¿me entiendes? tienes que estar entonces el cuerpo es como que o ven o comes o cazas ¿qué estás haciendo? pero cazar y comer a la vez o cazar y preocuparse por las noticias o por lo que te esté saliendo obviamente no hay se nota claramente la diferencia de tener el buen mindfulness en el momento para estar relajado y digerir y todo eso pero sí es verdad lo que vos decís eso de manejar y comer acá en Estados Unidos es muy común porque están todos a mil ¿no? con las multitareas llevando a los niños a danza a fútbol o a nuestros no sé nuestras citas de a donde sea que tengamos que ir o al otro trabajo o lo que sea entonces definitivamente practicar mindfulness comiendo acá en Estados Unidos es como rarísimo pero de vuelta en la oficina la mayoría de las oficinas nos dan como un horario para para el almuerzo el tema es que como las multitareas o hacer muchas cosas a la misma vez es tan popular uno decide de que bueno en vez de almorzar y prestarle atención a mi almuerzo voy a almorzar y terminar estos números rapidito así me puedo ir a las cuatro y media en vez de a las cinco que está bien buenísimo pero estaría buenísimo si la gente se va a las cuatro y media para llegar a la casa más temprano para después relajarse pero no la idea es que salgo a las cuatro y media para después agregar algo más a mi horario y seguir el día a mí ¿no es cierto? sí entonces la idea de mindfulness es practicarlo de distintas formas como digo caminando respirando comiendo de la forma que hablamos preparando nuestros proyectos para la oficina para el trabajo pero se puede hacer todo con mindfulness el tema es parar un segundo y decir ok ¿qué es lo que estoy haciendo? de todas las tareas que tengo que hacer voy a agarrar una enfocarme en esa y en lo que tengo que hacer para lograr esa tarea o para completarla una de mis cuotas favoritas es el Daniel J. Siegel que es uno de los profesores clínicos de psicología en la Universidad de Medicina de California y dice que mindfulness en su sentido más general se trata de despertar de una vida en automático y ser sensible a lo nuevo que hay en nuestras experiencias diarias mindfulness nos ayuda a despertar y al reflexionar sobre nuestra mente somos capaces de tomar decisiones y así los cambios son posibles entonces la idea de vuelta es entender que el mindfulness es algo que se practica diariamente y que de a poco con paciencia con tiempo y con práctica uno puede hacer todo con mindfulness muy bien quería preguntarte antes de que pasemos a la siguiente parte ¿hay algún tipo de estudio donde se vea que hay un impacto obviamente hay un impacto sobre el bienestar de los empleados o de la gente que trabaja con esto eso es innegable y es que es sentido común pero hay alguna especie de estudio donde se haya demostrado que además hay un impacto económico o de que se logran más objetivos o algo así que nos puedas comentar sí hay bastantes estudios de mindfulness sé que hay un montón de estudios de mindfulness con la productividad y cosas del trabajo que también te puedo pasar los links yo me acuerdo de un estudio que es bastante antiguo ahora pero como creo que era el 2010 o 2007 que hablaba de que por cada hora que pasaban de mindfulness que estudiaban mindfulness empleados de una compañía la compañía se ahorraba un dólar en salud en seguros de salud entonces era como una correlación de que el mindfulness ayudaba mucho a los empleados de la compañía a mantenerse más sano físicamente y psicológicamente entonces no tenían que perder tantas horas de trabajo tantos días de trabajo llamando de que estaban enfermos o que necesitaban un día libre para recuperarse entonces sé que hay un montón de esos estudios y hoy en día también siguen saliendo estudios para demostrar que el mindfulness en realidad es muy importante no solamente para las oficinas pero para el bienestar de la vida cotidiana de cada uno es obvio y es obvio que si tienes más mindfulness por ejemplo en esos ejemplos que dabas de los emails cuando le mandas un email a una persona sin pensarlo mucho y a lo mejor lo recibe de una manera que es negativa pues todo lo que son trabajos en equipos colaboración con otras empresas etcétera no es lo mismo trabajar con gente que es amable y todo esto tiene paciencia en mindfulness que con una persona que no obviamente las sinergias son mucho mayores seguro entonces pero claro todo eso es muy intangible a veces pero te preguntaba por eso si había aparte de lo intangible que es obvio si había algo más concreto pero si que dices que hay bastantes estudios o sea que es interesante pues me parece lo ponemos aquí en la descripción del vídeo también vale bueno amigos pues Macarena muchas gracias ahora vamos a seguir con la próxima parte que es un poco las cosas más quizás directas de salud de energía que es lo que solemos hablar en este canal pero obviamente es un cuerpo mente entonces tenemos que hablar también siempre de la mente por eso hablar del mindfulness